¡Ay, qué mames! ¡Ella está en la cuna! ¡Dónde viva Jalé! ¡Dónde viva Jalé! ¡Olé! ¡En caminado a la vieja! ¡Olé! ¡Por el marquilla de la trenza! ¡Olé! ¡Vámonos para el baile! ¡Vámonos para el baile! ¡Vámonos para el baile! ¡Vámonos para el baile! ¡Olé! ¡Vámonos para el baile! ¡Vámonos para el baile ¡Vámonos para el baile! ¡Vacámonos para el baile! ¡Olé! ¡Sí! ¡Adiós para el baile! ¡Todo viva Jalé! ¡ aanwas de sortir! ¡Te aprend folk so ell! ¡Vámonos para el baile ! ¡Arманos para el baile! ¡Fámonos para el baile! ¡Top y kilometer! ¡Olé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!